¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero tus caricias, ya me has hecho mucho mal ¡Vete de mí! Ojalá Dios te perdone, ya me has hecho mucho daño ¡Vete de mí! ¡Suscríbete al canal! Aquel cuerpo lujurioso no, no lo quiero tener más Aquellos besos que me diste, la pasión que en mí perdiste Aquel cuerpo lujurioso no lo quiero tener más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!